Son momentos de telenovela Un personaje con mucho catolicismo Con mucha pasión, con amante y con esposa Y con hijo a quien quiere controlar ¿A dónde vas? No vayas a ser, por favor, ninguna tontería Que complique más las cosas de lo que ya están Por favor Es un personaje profundamente enamorado de su hijo Y al mismo tiempo ese enamoramiento lo hace ser excesivamente controlador Es un personaje ambicioso, lo que es bueno Pero es un personaje que aplasta Y que comete fraudes sin mirar el porqué Bueno, en realidad no me estás dejando muchas opciones, Alonso Básicamente me dijiste que este es tu negocio Tú pones las reglas ¿Y qué? Me hiciste un favor ofreciéndome una participación aquí Cruza la línea de lo legal y de lo ilegal Paga por ello Y como actor es un reto cruzar esos límites Es porque hay que sentir amor Por quien hay que sentir amor Y hay que aplastar a quien hay que aplastar Ya te he dicho que con ella formé una familia Construimos un matrimonio Y que yo no voy a ser quien la desintegre Tenemos la maravillosa guía de un texto bien escrito Muy bien ideado, de un melodrama clásico Y de los grandes directores que tenemos Francisco Franco y Juan Pablo Blanco Que nos van guiando hacia qué matiz hay que dar en cada escena Para que haya verosimilitud Te juro que yo mismo en cuanto ve a Rodrigo Yo me voy a encargar de que repare ese daño Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!